Correa, saludo para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, vamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Adelante Indira, feliz noche. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la intensa agenda de trabajo de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 y hasta ahora. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela, como es habitual y diario, hemos tenido la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Bueno, como siempre, haciendo evaluación de lo que ha sido esta semana, donde hemos activado tres niveles distintos, que va desde la cuarentena radical en algunos estados y municipios del país hasta la flexibilización parcial y ampliada en el resto de los estados de Venezuela. Bueno, en el caso de la región capital, queremos agradecer el cumplimiento que ha tenido el llamamiento a la cuarentena voluntaria, disciplinada, que nos permite el confinamiento social, que nos permite el espaciamiento social y, como siempre, agradecer la disciplina de nuestro pueblo. Bueno, queremos informar sobre los casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Hoy Venezuela reporta 219 casos en el territorio nacional de transmisión comunitaria. De esos 219 casos corresponden, voy a hacer un llamado especial al Distrito Capital, 103 casos en las últimas 24 horas. Y están distribuidas de la siguiente manera. 16 casos en el Valle. El Valle es una de las tres primeras parroquias con Katia y La Vega, que tiene mayor número de casos activos. 15 casos en la parroquia Sucre en Katia, 12 en San Juan, 7 en Coche, 7 en Santa Rosalía, 6 en San Pedro, 5 en el 23 de enero, 4 en El Paraíso, 3 en Antímano, 3 en San José, 3 en El Recreo, 3 en La Vega, 3 en San Agustín, 2 en Caricuao, 1 en La Pastora, 1 en El Junquito y un caso en La Candelaria. 103 casos en el Distrito Capital. Y que demuestran ciertamente la pertinencia y la oportunidad cuando el presidente Nicolás Maduro decidió pasar a un nivel 1 de cuarentena radical al Distrito Capital y al Estado Miranda el día miércoles de esta semana que está en corriente. Luego nos vamos de los 219 casos a nivel nacional, nos vamos al Estado Zulia con 69 casos, de allí a Yaracuy 17 casos, Cáchira 7 casos, Sucre 6 casos, Miranda 4 casos, de ellos 2 en Higuerote, 1 en Guarenas y 1 en Huatire. 4 en el Estado Bolívar, 3 en el Estado La Guaira, 2 en el Estado Cogedes, 1 en Portuguesa, 1 en Amazonas, 1 en Aragua y 1 en Trujillo. Son los 219 casos que registra hoy nuestro país de transmisión comunitaria. Luego tenemos 118 casos importados, de ellos 115 son procedentes de Colombia, 54 ingresaron por el Estado Zulia, 61 por el Estado Táchira y después nos vamos a Brasil, hay 3 procedentes de Brasil y no hay registro por contacto con viajero internacional. Eso da un total de casos de 11.191 casos. Yo quiero nuevamente llamar la atención sobre los casos importados. Allí vemos que Colombia tiene en Venezuela 3.706 casos. Y nos aproximamos ya, bueno, un 45% de los casos totales que tiene Venezuela, el 45%, casi la mitad, son casos importados. Queríamos también informar sobre la condición en que se encuentran nuestros pacientes. Tenemos 20 pacientes en estado de gravedad que están en unidades de cuidados intensivos. Tenemos 17 con síntomas moderados, 624 con síntomas leves y 6.571 con síntomas, sin síntomas. Están asintomáticos, los llamados asintomáticos, que a pesar de que no presentan ningún tipo de evidencia física de la enfermedad, son igualmente altamente portadores de la enfermedad y por tanto son contagiosos. La buena noticia que tenemos asimismo es que ya hay recuperados un 34% de los casos activos, es decir, 3.852 pacientes recuperados. Bueno, por otro lado, queremos informar que lamentablemente en las últimas 24 horas se han reportado 3 fallecidos. Uno de ellos, un hombre de 63 años del Distrito Capital, un hombre de 38 años, joven, del estado Zulia, y también otro joven del estado Banzuátegui de 38 años. Bueno, fíjense, siempre damos las cifras de lo que representan entre las edades 20 y 40 años y 49 años. Bueno, está concentrado el grueso de los casos en Venezuela. Hemos llamado a la juventud. Es realmente lamentable que personas tan jóvenes en general, que personas fallezcan por esta enfermedad, pero también que golpee a nuestra juventud. En nombre de nuestro presidente, bueno, damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, por esta terrible situación que están viviendo estas familias actualmente. Queremos de igual manera informar que ya hemos llegado, nos aproximamos al millón y medio de pruebas realizadas en Venezuela. Ya tenemos un millón 420.066 pruebas, lo que da una tasa o representa una tasa por millón de habitantes de 47.336 pruebas. Bueno, es el método de Venezuela, el casa por casa, el despistaje masivo y ampliado, buscar los casos. De eso se trata con este método de ir a hacer el pesquisaje. No solamente con la aplicación de pruebas, que lo hacemos de forma masiva, sino también con los equipos médicos, haciendo la clínica en estas visitas del casa por casa, de quienes pueden tener síntomas. Y eso se ha derivado de la información que se ha dado en la encuesta que estamos realizando en Patria. También queríamos dar la buena noticia, que el día de hoy hemos presentado al presidente el proyecto de adecuación del poliedro de Caracas para atender a pacientes del COVID-19. Ya está todo elaborado. Bueno, para el momento en que el presidente lo instruya, nosotros ir a su ejecución. Por otro lado, fíjense, ya han ingresado a Venezuela desde el 6 de abril 70.321 compatriotas que han regresado a nuestra patria. Y de aquí, justamente de estos casos importados y del Vuelta a la Patria, de nuestros connacionales, nos vamos al mundo. Por otro lado, fíjense, Estados Unidos y Brasil representan el 50% de los casos a nivel mundial. Ya Brasil superó los 2 millones de casos, 2 millones 48 mil 697. Colombia subió al puesto 18, sigue ascendiendo, acercándose a países de mayor presencia de casos activos. Perú está en el lugar quinto, Chile está en el puesto 7. Y, bueno, eso es lo que representa que el epicentro de la pandemia está en Sudamérica. Y es la amenaza que siempre hemos denunciado. Por otro lado, queremos despedirnos, no sin antes hacer un pase muy importante con el canciller, Jorge Arriaza, con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, con el embajador de Turquía en Venezuela, nuestro hermano Sefki, quienes en este momento han recibido una importante donación humanitaria para el COVID-19 en Venezuela. Queremos, en nombre de nuestro presidente, agradecer al presidente Erdogan, agradecer al pueblo de Turquía por esta importante donación. Vienen allí camas hospitalarias, vienen ventiladores, pruebas PCR, equipos de protección personal. Hay también una donación que está haciendo la Agencia de Cooperación Turca, TICA, al Hospital del Ídice y al Materno Infantil de Macuto. Desde el pueblo venezolano, desde su alma noble, agradecemos esta importante donación que está haciendo Turquía para nuestra patria. Nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento, ese es el camino. La amistad, la cooperación, la hermandad para combatir unidos como una sola humanidad esta terrible pandemia que está azotando al mundo entero. Así que desde Venezuela, muchísimas gracias, Turquía. Y nos despedimos dándole el pase a nuestro canciller, Jorge Arreaza. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Efectivamente, estamos en el aeropuerto de Maiketía, en La Guaira. Y bueno, y darle buenas noticias al país. Estamos recibiendo un cargamento de más de 15 toneladas de insumos para el COVID-19 de la República de Turquía. Estamos muy agradecidos con el presidente Recep Tayyip Erdogan, con el gobierno de Turquía, con el pueblo de Turquía, que está su embajador, que nos acompaña. Y además hemos recibido, por ejemplo, ventiladores, 25 ventiladores, respiradores, 40 mil kits de pruebas moleculares, pruebas PCR, 100 mil mascarillas, 50 mil, no, 35 mil trajes de bioseguridad, 200 mil guantes, entre muchos otros insumos. Y la verdad es que reconocemos la solidaridad en este momento de Turquía. Venezuela, un país bajo asedio, un país bloqueado, un país que nos cuesta inmensamente salir al mercado a poder procurar, a poder comprar los insumos necesarios, ha contado con el apoyo de grandes amigos en este mundo, entre ellos la República Popular China, la Federación de Rusia, Irán, Cuba, siempre presente, y hoy tenemos el orgullo y el honor de sumar a la República de Turquía. Este es un vuelo que se logró con un buen esfuerzo de todos los equipos turcos y podemos entonces, con mucho orgullo, darle la palabra al señor embajador Shevki Motebelioglub. Gracias. Buenas tardes. Este es uno de los hermosos días que podemos vivir entre amigos y hermanos. Es un día que podemos estar entre hermanos. Como ustedes pueden ver el eslogan que está en las cajas, hay tanta esperanza después de la esperanza. Hay tantos soles después de la oscuridad. Esos son los días muy difíciles a los cuales estamos pasando. Y este es una pequeña señal de solidaridad y de hermandad que estamos demostrando el día de hoy. Hoy hemos sido testigos de un avión militar con asistencia médica que totaliza prácticamente 20 toneladas. Y la mayoría va a ser utilizado para la lucha en contra del coronavirus. Muchos de las cosas que traemos son hechas en Turquía. Son productos de las industrias turcas. Así en el futuro podemos continuar la cooperación entre nuestros países. Esto ocurrió debido a las instrucciones del presidente de Turquía, su excelencia Recep Tayyip Erdogan. Y esto ocurrió en colaboración con el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Salud y ministro de Defensa Nacional. Y parte de este cargamento que vino está ligado a la carga de los proyectos que TICA, la agencia turca de cooperación, tiene en Venezuela. Y las cosas, el cargamento que trae TICA va a ser donado en hospitales en Caracas y en La Guaira. El avión que regresa a Turquía va a llevar consigo unos ciudadanos turcos que quedaron en Venezuela debido a la pandemia. Y quiero agradecer toda la hospitalidad de las autoridades venezolanas que apoyaron a nuestros ciudadanos turcos que han estado durante todos estos días en Venezuela. Finalmente, quiero felicitar al gobierno venezolano en su lucha contra el coronavirus. Finalmente, quiero felicitar al gobierno venezolano en su lucha contra el coronavirus. Y debemos estar claros que Turquía siempre va a estar listo para asistir a Venezuela ahora y en el futuro cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. De verdad, la grandeza de los pueblos y de las naciones en este momento histórico no se mide por su potencialidad económica o por su producto interno bruto. Se mide por su capacidad de ser solidario. Y Turquía ha dado un gran ejemplo. El presidente Erdogan personalmente sabemos que revisó la lista de productos que ha llegado a Venezuela y la fue ajustando hacia arriba, por supuesto, para poder traer un poco más. Yo quisiera, para finalizar, darle la palabra al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, que también tiene unos números globales que son muy importantes para compartir con el país y con la comisión. Gracias, Casillas. Gracias, Casillas. Saludos, vicepresidenta. Bueno, este cargamento importantísimo para el país viene a fortalecer la atención de nuestros pacientes activos con coronavirus y los sospechosos. Esta enorme cantidad de insumos de equipos de protección personal va a ser distribuido de manera inmediata a los estados donde tenemos mayores casos de coronavirus, el Distrito Capital, Miranda, El Zulia, Anzuategui, Sucre, todos los estados que tienen en este momento mayores números de casos de coronavirus van a tener un número adicional de equipos de protección personal que van a ser utilizados de manera inmediata. Igualmente, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para realizar pruebas PCR que tanta falta nos hacen para aumentar nuestra capacidad diagnóstica. Nos decía también el embajador que nos están donando equipos para potenciar dos hospitales. Uno acá en Macuto, el Materno Infantil de Macuto, con una cantidad de equipos importante y otro una unidad de caumatología en el Hospital Jesús Yerena en Caracas. Hospitales y centros que requieren también de este grandísimo apoyo. Con este aporte que nos está llegando hoy de Turquía, ya son más de mil toneladas, oígase bien, mil toneladas de insumos que han llegado de esa asistencia técnica humanitaria, tanto de China, de Rusia, de Cuba, de Turquía y también de todas las agencias de Naciones Unidas y algunas agencias de cooperación y ONG como la Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras. Más de mil toneladas de insumos han llegado al país que lo que nos indica es que Venezuela no está sola y que a pesar del bloqueo, pues estamos haciendo esfuerzos enormes, el presidente Nicolás Maduro y todo su equipo para garantizar a nuestros pacientes con coronavirus la atención y los medicamentos que se requieren para una adecuada recuperación. Así que estamos contentos, vicepresidenta, con esta donación que nos llega hoy de Turquía. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta. Buenas noticias desde La Guaira para Venezuela, buenas noticias que vienen desde Turquía y esperamos que esta relación siga creciendo como ha crecido en los últimos años. El presidente Nicolás Maduro, el presidente Erdogan, se han autocalificado de hermanos y así lo sentimos, somos pueblos hermanos y esto es una demostración de ello. Adelante.